El informe legislativo y de gestión Diputada Rosalba Gualito Siempre junto a ti Diputada Rosalba Gualito Hemos tenido una intensa actividad legislativa E implementado importantes programas de beneficios sociales Por ello, nuestra labor se integra de dos grandes rubros Labor legislativa y gestión social Labor legislativa En lo que toca a la cuestión legislativa Los diputados del PRI hemos acordado y aprobado cuatro reformas Que brindarán un mejor futuro a todos los ciudadanos Estas son Reforma laboral Que te permitirá contar con nuevos esquemas de contratación Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad Equidad de género Y mayores recursos de Infonavit y Afore Que se verán reflejados en más empleos y mejores salarios Ley de educación Tus hijos contarán con profesores mejor preparados Mejores instalaciones y escuelas de tiempo completo En beneficio a madres trabajadoras Telecomunicaciones Habrá más opciones y mejores precios en servicios de comunicación Mayor acceso a internet Telefonía E información Ley del Seguro Social En cuanto a la salud Los trabajadores gozarán de más recursos en Infonavit y Afore También contarán con seguro social para atención médica de adolescentes embarazadas Estas reformas impulsarán la competitividad de las empresas E incrementarán la inversión económica en el Estado de México Además, el gobierno contará con mayores recursos Que se traducirán en más y mejores beneficios para toda la comunidad Gestión Social De la mano con la labor legislativa Hemos participado en diversos campos sociales E implementado distintos programas que han beneficiado directamente A la ciudadanía naucalpense Entre ellos podemos mencionar En materia de salud Con la experiencia de más de 25 años en trabajo social Y siendo precursores de las jornadas médicas asistenciales en el municipio de Naucalpan En este año de gestión Realizamos más de 100 jornadas magnas En las que se ofrecieron 25 servicios médicos y administrativos Para beneficio de 150.000 familias naucalpenses Debido a que existen grupos vulnerables que requieren especial atención Implementamos tres programas permanentes para la medicina preventiva De corazón a corazón Se visitaron periódicamente 20 lecherías Liconza Donde realizamos 5.000 pruebas para detectar diabetes e hipertensión arterial Entre los adultos mayores Efectuamos 150 talleres para prevenir el cáncer de mama Cáncer cervicouterino y cáncer de próstata En ellos se realizaron 3.500 papanicolaos 1.500 mastografías Y 2.000 antígenos prostáticos Escuela en la salud Resultaron beneficiadas 70 escuelas en ambos turnos Más de 30.000 niñas y niños atendidos, diagnosticados Y canalizados en los servicios de odontología, nutrición y psicología Apoyo a la educación Entrega de mobiliario a escuelas Con el objeto de reforzar las iniciativas del Ejecutivo Federal En materia de educación Se entregaron 500 sillas universitarias 75 botes de pintura 30 toneladas de cemento Y 15 toneladas de varilla a 20 escuelas públicas Beneficiando a más de 25.000 alumnos Verano con Rosalba Apoyar la educación Es también fomentar las actividades deportivas Culturales y recreativas de nuestros estudiantes En este año realizamos cursos de verano En distintas comunidades de Naucalpan Beneficiando a más de 5.000 niños Regreso a clases El inicio de un nuevo ciclo escolar Representa un gasto importante que repercuta en la economía familiar Por lo cual, creamos un paquete gratuito que incluye Certificado médico Grupo sanguíneo Fotografías tamaño infantil Y corte de cabello Beneficiando de esta manera A más de 10.000 familias naucalpenses Capacitación y empleo En coordinación con instituciones públicas Asociaciones civiles y empresas privadas Se incorporó a 1.200 personas A un empleo digno Asimismo 1.000 naucalpenses más Se inscribieron para estudiar un oficio Y 500 concluyeron sus estudios A nivel primaria y secundaria Compromisos de campaña Oficina de Atención Ciudadana Uno de nuestros compromisos de campaña más importantes Fue escuchar y atender tus necesidades De esta forma, desde el primer día de nuestra gestión Inauguramos la Oficina de Atención Ciudadana Con lo cual, se le dio seguimiento a las peticiones más sentidas de los naucalpenses En este rubro se brindaron los siguientes apoyos 500 sillas de ruedas 100 andaderas 200 bastones Apoyos económicos y en especie Para la realización de fiestas patronales Peregrinaciones Aniversarios de asociaciones civiles y mercados Día de la madre Día del padre Clausuras en escuelas Día del abuelo Fiestas patrias, etc. Así como diversas gestiones de agua, luz, predio, registro civil y asesoría jurídica Propecom El compromiso de trabajar junto a ti Nos impulsa a regresar a tu comunidad Y refrendar la confianza depositada Debido a esto, se implementó un programa permanente de encuentros comunitarios Para encontrar soluciones conjuntas a los problemas que nos aquejan Comunidad digna Cumpliendo con uno más de nuestros compromisos de campaña Entregamos materiales de construcción Para la rehabilitación de nuestras banquetas, calles y avenidas Brindando mejores condiciones de vida para ti y los tuyos Fue así que entregamos 150 toneladas de cemento 30 toneladas de varilla 100 tinacos 200 botes de pintura 35 rollos de malla ciclónica 250 láminas de fibro cemento a 45 comunidades Lo que se tradujo en 30.000 personas beneficiadas Apoyos alimentarios La Cruzada Nacional contra el Hambre Es uno de los programas más importantes para nuestra nación El cual ha sido creado e impulsado por el licenciado Enrique Peña Nieto Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Y por el doctor Herubiel Ávila Villegas Gobernador del Estado de México Por lo cual, y sumándonos a este gran programa Entregamos 20.000 paquetes alimentarios Nuestras niñas y niños se forman con base en su entorno familiar y social Por ello creemos que fomentar la convivencia familiar Es un factor importante para tener ciudadanos preparados, productivos y bien integrados a la sociedad Es por ello que durante este primer año de trabajo Realizamos diversos eventos en beneficio de las familias naucalpenses 45 comunidades resultaron beneficiadas con el programa Cine en tu Comunidad Llevando diversión y alegría a más de 27.000 familias Para esta Diputación, las tradiciones son algo que nos identifica y nos une Por eso, promovemos la convivencia familiar a través de la celebración de posadas Día de Reyes, Rosca de Reyes, Día de la Candelaria, Día del Niño, Día de la Madre, Rocotón por México y Noche Mexicana Con la participación de 20.000 familias A quienes entregamos juguetes, dulces y regalos Jornadas veterinarias Porque las mascotas son parte importante en las familias Realizamos más de 30 jornadas médico-veterinarias Vacunando, desparasitando y esterilizando A cerca de 4.500 animales de especies grandes y pequeñas De esta manera ponemos a tu consideración El trabajo que hemos realizado a lo largo de un año Mismo que no hubiera sido posible Sin tu participación decidida Compromiso y entrega al proyecto de nación Que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto Y el doctor Herubiel Ávila Villegas Sé que las necesidades son muchas y muy variadas Por eso, desde mi trinchera Asumo el compromiso de seguir trabajando Innovando y legislando Siempre junto a ti Música Música Gracias por ver el video. Gracias Rosalba por la calle. Muchas gracias diputadas por nuestras bancas. Muchas gracias diputada Rosalba. Gracias Rosalba por el andador. Gracias Rosalba. Gracias Gualito para ayudarme en mi tarea. Licenciada Gualito, muchas gracias por el apoyo. Gracias señora Rosalba. Gracias Rosalba. Gracias señorita Rosalba por su visita. Gracias a usted. Tenemos este andador. Gracias Rosalba por el apoyo que nos has brindado. Que Dios te bendiga. Gracias licenciada. Gracias, gracias por esto, para el frío. Gracias Rosalba. Gracias Rosalba Balito por ayudarme a mi hija a sacar adelante. Gracias Rosalba. Y aquí nos abrieron las puertas, gracias a Dios sin ningún coste. Gracias, gracias. Gracias Rosalba por devolverme la vida. Gracias. 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 Gracias.